Bienvenidos un día más aquí a mi canal en Australia, soy Kern y estamos en Shelly Beach Muy buenas y nada, pues volvemos a estar otra vez con los vídeos de Australia también, junto con los de deporte Pero bueno, hoy volvemos a estar en esa Shelly Beach, como os acabo de decir, en ese paseo que ahora os voy a enseñar Y nada, contento de volver a ver estos vídeos que me encantan, no me voy a entretener mucho Así que como digo, Shelly Beach, porque os voy a enseñar el Shelly to Manly Walk Que es, bueno, ahora os lo explicaré también, pero corría casi cada día por ahí Y nada, pues estar viéndolo de nuevo mola muchísimo y digo, venga, os hago un poquito la intro aquí desde mi habitación Recordando esa estancia por Australia, así que nada, dentro vídeo y luego os comento al final Y nada, el objetivo de este vídeo básicamente es enseñaros el Shelly to Manly Walk Que es un paseo que hago cada día y digo, joder, todavía no se lo he enseñado Digo, básicamente porque es por donde suelo venir a correr Así que nada, empezamos aquí desde Shelly Beach y llegaremos hasta allí, que es Manly, que ya se ve desde aquí Mirad, aquí tenemos un poquito del mapa con el recorrido que vamos a hacer ahora Es genial porque durante el recorrido en las rocas podemos ir viendo diferentes decoraciones Con lo que representa este paseo de aquí En algunas os iré explicando algunas cositas Como por ejemplo, que todo lo que se está enseñando en estas cositas de aquí es real O sea, esos animales están aquí Por ejemplo, aquí tenemos a los surfistas Vale Pues en aquella parte de allí donde están las olas, que no sé si se verán bien desde aquí Hay gente normalmente haciendo surf Ahora no porque suelen hacerlo un poquito más temprano o un poquito más tarde Veréis, aquí tenemos el famoso bandicoot Vale, que son unos ratoncillos que salen por la noche y son muy graciosos Porque van haciendo agujeros y luego por el día los vas viendo Tóricamente pone Danger Bandicoots por la noche, que tengas cuidado con ellos Pero vamos, yo nunca he tenido ningún problema con ninguno de ellos Y me he cruzado bastante como es normal por aquí Y nada, como os iba diciendo, aquí tenemos las figuritas del snorkeling y escuba diving Vale, que las podemos ver aquí Y si nos fijamos bien, por la zona esta de aquí Normalmente nos encontraremos gente haciendo buceo o snorkel Porque, dejadme un ratito que os voy a contar un secretito Que... un momentito También tenemos una de las figuritas más chulas Que es la de los Little Penguin, vale Esto es porque según qué época del año Podemos ver pingüinos en esta zona de aquí Sobre todo en la zona del Wharf Que se esconden debajo del muelle, por así decirlo Pero no es temporada de pingüinos y me voy a quedar sin verlos Una lástima Vale, pues aquí ya podemos ver Ha salido otra vez el sol Una de las Natural Pools que tenemos en este paseo de aquí Tenemos dos Una que es esta Y la siguiente que está a final de todo Manly Beach Que ahora también os la enseñaré Es una lástima porque supuestamente esta figurita de aquí Es simétrica Pero el otro lado pues está roto Y es una pena porque hubiera estado genial poderla ver entera Pero nada, aquí vengo a nadar a veces Cuando no me apetece meterme en el mar Que ahora os explicaré ese secretito Vale, pues un poquito más de información Esta zona de aquí, toda la que estamos visitando ahora Es una reserva acuática Que se llama Cabbage Tree Bay Vale, que es todo esto de aquí Todo este paseo que estamos haciendo Es una reserva natural en la que no puedes pescar No puedes hacer nada ilegal, por así decirlo Y está gravemente penalizado Y es genial entrenar por aquí Porque como digo, nunca estoy solo Siempre estoy acompañado de muchísima gente Y hay muchísima gente deportista en este país Con lo cual me va genial para entrenar y motivarme Además que Cada cierto rato pasa un helicóptero por aquí De seguridad y va controlando que todo esté en orden Tanto en el paseo como en el mar Donde suele haber más problemas No suele haberlos, pero por seguridad siempre pasan Y ya nos encontramos con otra de las rocas O emblemas más conocidos por este paseo Que es la concha The Shell Vale, y ahora llegamos aquí a una esquinita Que se llama The Marine Parade Vale, en la que como veis en la foto muchísima gente se apoya Porque por la tarde esta zona de aquí se llena de surfistas Y es genial cuando dejan de, o sea Hay una hora en la tarde en la que quitan las bañeras Y ya no se permite el baño para los bañistas Y entonces los surferos vienen a esta zona de aquí Cerca de las rocas Donde se forman muchísimas olas Y es genial La verdad que si vienes por la tarde es increíble Vale, pues ahí viene mi pequeño gran secreto Aquí tenemos el cartelito de la reserva natural de Cabbage Tree Y os voy a enseñar los animalitos que podemos encontrar En esta zona de la playa de aquí como os decía Sí, sí, estáis viendo bien Tiburones En esta playa de aquí hay tiburones con los que te puedes bañar Y encontrártelos libremente en su hábitat natural No nos vamos a engañar Somos nosotros los que estamos invadiendo Pero tranquilos que podréis estar tranquilos Que aquí tengo el Manly Life Safe Club Así que nada Como mucho me arrancarían una pierna y tal Entonces ahora nos vamos a ir al final de Manly Que os voy a enseñar la otra piscina natural que nos encontramos Y a ver qué os parece Y esto es todo chicos Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Vale, pues como bien digo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya veis que hay muchísimas piscinas naturales O sea, justo ya en una playa Hemos encontrado dos Esta última Que es donde se podía nadar Es una piscina olímpica 50 metros Totalmente gratuita Agua salada Encima flotas más A ver, no os voy a engañar Nadé un par de veces Y eso O sea, ya me cuesta entrenar la natación Haciendo triatlón En aquella época que no hacía triatlón Fui un par de veces Por eso de decir Hostia, venga Pues hay que nadar Porque para hacer triatlón y tal Tampoco sabía cuánto medía Os lo digo Es de 50 metros Tanto esta Como la del Bondi Iceberg Que ya os la enseñaré Que esta todavía no os la he enseñado Hay dos vídeos de ello Que son brutales Ya os los pondré Pero lo he dicho Normalmente las piscinas que habían allí Son de 50 metros Claro, yo no sabía Y decía Joder, sí que Sí que es larga ¿Sabes? En plan Como me canso Pero eso Que tampoco no Y la otra La otra era un poco más de ocio La otra en verdad No era mucho para nadar Pero bueno Ahí estaba Como os he comentado La zona de Bondi no la he enseñado mucho Creo que Os enseñé algo Corriendo En otro vídeo Y en la parte del surf Que son los vídeos anteriores Pues también se veía algo La playa Con lo cual esa parte Pues me la salté Pasé directamente Desde el carterito Donde os he enseñado Que había tiburones Te la he con lo de los tiburones Yo la verdad que no vi ninguno Y a ver Bañarme me bañé Obviamente Pero Pero no vi ninguno Y nada Ahí dije Porque era otro canal Que si llegamos a mil suscriptores Me tiro ahí con los tiburones A hacer snorkel Y lo grabo No llegué En su día Bueno aquí ya somos Mil ochocientos Estamos cerca de dos mil Poca broma Que estamos cerca de dos mil Estoy muy contento Así que muchas gracias por todos Acordáis que os puse en otro vídeo Que si llegamos a tres mil Tengo el primero de los retos Personales Que es una cosa muy chula Así que nada Suscríbete Para llegar a esos tres mil Y nada Lo he dicho Que espero que os haya gustado El vídeo Que os he enseñado Pues el paseíto Que ya veis que es un paseo Pues muy chulo O sea A mí me gustaba O sea Yo es que vivía O sea Vivía ahí O sea Vivía ahí Y eso era mi casa Por así decirlo Era brutal Yo bajaba Me encontraba todo eso Más cositas Que igual En algún vídeo futuro salen Y más cositas Que os tengo que enseñar De otros lugares Pero la verdad Que es una pasada Y de momento No me he estado moviendo O sea En estos vídeos No me he movido mucho De la zona Pero luego ya veréis Que he empezado a moverme Que si Blue Mountains Que si Bondi Beach Que si Nos vamos también Para el norte Por la zona Donde vive la pata Aquí Así que para ver todo eso Suscríbete Suscríbete Y no te pierdas nada Ahora sí Lo he hecho Suscríbete por este vídeo Por este vídeo aquí No por este botoncito aquí Si todavía no lo has hecho Mírate alguno de estos dos vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Por aquí Por Australia Y haciendo deporte Que viene El Training Camp Por los Pirineos Así que ¡Hasta luego!